Lamentablemente había que devolverlos ya en estos cuatro años, bueno, afortunadamente gracias a gestiones también del presidente Feijóo con el nuevo gobierno central desde que entró el Partido Popular, pues hay un aplazamiento de esa deuda que nos permite tener más disponibilidad orzamentaria, digamos más disponibilidad en los presupuestos de liquidez para poder actuar en Galicia en medidas que son fundamentales en este momento. Pero bueno, por no entrar tanto en detalle, yo lo que quiero resumir es que se ha hecho, se hizo, se aplicó esa hoja de ruta que decía antes, ese plan estratégico, se tomaron medidas de austeridad, de reajuste de la administración en general, pasó de 13 consellerías a 8 consellerías, se reajustaron todo lo que son los directivos del personal de gabinete, las distintas consellerías, la administración paralela, los temas de gastos protocolarios, se aplicó un recorte de gasto importantísimo que generó, pues lógicamente, una recuperación de recursos para poder invertir en la comunidad autónoma. Se hizo, yo destacaría como medida muy importante también en la gestión de sanidad, el catálogo priorizado de medicamentos, que permitió un ahorro importantísimo en el tema de sanidad, también para reinvertir en infraestructuras hospitalarias, en centros de salud y en otras cuestiones que son fundamentales en este momento de la sanidad. Y aparte de las medidas de ajuste y de mejor gestión, seguidas, aplicadas en este plan estratégico, en estas medidas, como decía, bueno, pues se ha hecho una gestión de dinamización económica importantísima. Las ayudas a los sectores productivos gallegos, básicamente al sector naval, porque bueno, quizá en la comarca de Ferrol, como el naval depende fundamentalmente del Estado, no haya esa percepción tan clara, aunque bueno, luego hablaremos del tema de Pemex, que ha sido una gestión fundamental también del gobierno gallego, pero que no haya, no se palpe de forma tan clara, pero el naval en Galicia son 14.000 puestos de trabajo, que no solo son en la comarca de Ferrol, en la zona de los astilleros privados, en la zona de Pontevedra, en la Coruña también, pues había un sector naval en una situación muy complicada, porque bueno, pues el Partido Socialista estaba a punto de liquidar el Fondo de Garantía Salarial de Pimar, que la Junta de Galicia permitió con ayudas, pues que eso se recuperase y se mantuviese, hubo muchas ayudas a inversiones, se apoyaron muchas inversiones en nuestra comarca, lo decíamos ayer en el balance de gobierno también, hay muchas ayudas a través del IGAPE a proyectos nuevos, ayudas a la recuperación de muchísimas empresas, no solo en el sector naval, en el sector textil, las ayudas al comercio, el sector del automóvil, con los temas de Citroën, que también ha permitido mantener un montón de puestos de trabajo, es decir, se ha volcado con los sectores productivos, ha dinamizado la economía a través fundamentalmente del IGAPE, de muchas ayudas y de muchos planes, como el reinvierte, el reimagina, el rebrota, todos estos planes en los que se ha trabajado conjuntamente con el sector, con mucho diálogo social, se ha trabajado con los diferentes clusters, tanto del naval, como del textil, como de la pedra, bueno, se fomentó muchísimo esa dinamización y ese feedback, para que de alguna forma pudiese trazarse las líneas más adecuadas para la recuperación de los sectores productivos. Entonces, un poco en resumen, yo creo que lo más importante ha sido decir la verdad a los gallegos, decir en dónde estábamos, cuál era la situación, gestionar adecuadamente el tema de la deuda, negociar que se pudiera aplazar esa deuda que teníamos que pagar al Estado, para que Galicia tuviese más fondos, gestionar mejor con medidas de ahorro, no solo en la administración, sino como decía en el catálogo priorizado de medicamentos, y en muchas cuestiones fundamentales que permitieron de alguna forma tener más recursos dentro de la propia autonomía para reinvertir en Galicia, dinamizar esos sectores productivos e intentar hacer una gestión de promoción exterior de Galicia y tomar de primera mano, que esto lo ha hecho el presidente magníficamente como buen líder, como buen gestor y como buen representante de todos los gallegos, pues ha tomado de primera mano los temas más importantes para Galicia y los ha defendido en Galicia, en España, en Europa y donde hizo falta. Vamos a hablar ahora de ese acuerdo que comentaba antes entre Temex y Navantia, porque es un asunto que ha traído cola. Posteriormente a este anuncio, bueno, ha habido diferencias entre sindicatos y el propio gobierno acerca del trabajo real que va a proporcionar y también ha llevado consigo esa denuncia del Partido Socialista por haber publicado la noticia en la web, algo que se ha, digamos, recurrido. Espera que prospere ese recurso. Bueno, es que, de verdad, yo lo que espero es que la Junta Electoral dé la razón a la Junta de Galicia en el sentido de que, a ver, si la Junta de Galicia ha estado haciendo, ha estado trabajando intensamente en estos últimos años en recuperar, en reflotar un sector estratégico de nuestra economía y fundamental como es el sector naval y para ello, que, bueno, también el Partido Socialista también ha criticado, yo lo he visto en el Parlamento y, bueno, supongo que todos los gallegos lo conocen también, ha criticado al presidente Feijó cuando acompañó al presidente Rajoy y en esa visita a México en donde decían que solo iba a cantar mariachis y de excursión, poco menos, ¿no? Pues ya en su momento criticó eso. En su momento criticó cuando se anunció que había, pues, una cierta posibilidad, un acuerdo previo en tal de esos remolcadores, de los quimiqueros, de la posibilidad de hacer la base logística en Punta Langosteira, en La Coruña, por parte de la cuarta petrolera más importante del mundo. Pues la verdad es que no se puede esperar mucho más del Partido Socialista. Yo lo que entiendo es que los socialistas lo único que pueden estar es resentidos porque esto no pone más que en evidencia sus vergüenzas políticas porque, en realidad, ellos estuvieron siete años gobernando en España en donde Navantia, en los últimos cinco años y pico, seis años, no ha hecho ni un solo contrato para los astilleros, no han hecho absolutamente nada porque yo puedo referirme al tema de Navantia, pero puedo referirme al tema del TASLIS. Joaquín Almunia, el comisario de la competencia, es socialista también. Por parte de la Junta de Galicia se presentaron hasta cuatro alternativas al TASLIS, que es un tema que nos está complicando muchísimo el sector naval también, porque realmente está penalizando a nuestros astilleros. Estamos en diferencias de poder competir, estamos en peor situación para poder competir cuando otros países, como Holanda, como Francia, de la Unión Europea, están aplicando esos sistemas de bonificación fiscal y, sin embargo, la denuncia que nos han hecho a España y que estamos intentando hacer el mismo sistema de bonificación, se han planteado esas mismas alternativas hasta cuatro y quien tiene que admitir esto, que es el comisario de la competencia, pues no se ha admitido ese tema. Por lo tanto, incluso con el tema del TASLIS, que también afecta a nuestro sector naval, pues los socialistas están poniendo palitos en la rueda en este sentido. Por lo tanto, no nos extraña que realmente, en donde no han hecho ni una sola gestión, en el levantamiento del veto, que nos afecta directamente a los astilleros de Navantia Fener, en el tema del TASLIS y en el tema de la contratación de nuevos barcos o de nuevas construcciones para Navantia, no han hecho absolutamente nada. Entonces, claro, ahora les molesta que el presidente, que llevan criticando toda la gestión y todo su trabajo durante estos últimos años en pro de buscar esos nuevos contratos para Navantia, que no tendría por qué hacerlo realmente. Esto tendría que haber sido competencia del gobierno del Estado, bueno, de Navantia en concreto. Pero, pues el presidente ha tomado como prioritario la defensa de ese sector y ha hecho todas las gestiones oportunas para poder conseguir trabajo para los astilleros. Con lo cual, si eso da una vía de luz, una vía de esperanza, a que puedan empezar a funcionar toda la gente que en este momento está viendo cómo se pierde empleo y cómo no hay actividad en los astilleros, pues obviamente deberían de estar contentos. Yo entiendo que como partido de la oposición, pues ellos tengan que hacer su crítica, pero en temas básicos, como es el tema del naval, lo que tendrían que estar es aplaudiendo con las orejas. Bueno, ya para terminar, señora Barros, hablaba antes de ese trabajo en el ámbito económico por parte del presidente de la Junta, y de hecho lo confirmaba el propio Alberto Núñez Feijó, que Galicia es una de las comunidades más saneadas de toda España. ¿Cree que nuestra comunidad saldrá antes de la crisis que otras en España? Hombre, sin duda que el primer paso, si vamos a lo básico que todo el mundo entiende, el primer paso para poder empezar la recuperación económica, primero es frenar la tendencia de ir perdiendo. Si uno gestiona una empresa o una casa, hablamos de microeconomía, pues lo primero que tiene que hacer es decir, no puedo seguir gastando más de lo que tengo, tengo que pagar lo que debo, organizar bien todo esto, presupuestar adecuadamente, no inflar los presupuestos erróneamente como se hacía en anteriores épocas de gobierno, en concreto el bipartito, ni gastar ni despilfarrar, sino invertir bien las cuestiones, o sea, los pocos recursos que tiene la comunidad autónoma en este momento, pues la comunidad autónoma lo que tiene que hacer es invertirlos adecuadamente, invertirlos en políticas de crecimiento, invertirlos por supuesto también en política social, y esto es lo que se ha venido haciendo. Entonces, que toda esta gestión de parar ese despilfarro, de recortar esos gastos inútiles, de invertir adecuadamente en políticas económicas y en políticas sociales los recursos de la comunidad, y además limitar con la política de teito de gasto, que se llama, pues limitar que Galicia se endeude más de lo que debe, es decir, sanear la economía de nuestra comunidad, eso es lo base. Por lo tanto, si en esa situación, y además cumpliendo los objetivos de déficit, pues también nos podemos permitir un endeudamiento financiero adecuado y correspondiente a nuestras necesidades, estaremos, primero, habremos frenado la tendencia que traíamos de acumulación de pérdidas, de gastos, de facturas impagadas, de despilfarro, si hemos frenado esa tendencia, si tenemos un plan estratégico para salir adelante apoyando a los sectores productivos, pues por supuesto que Galicia, que es la primera comunidad autónoma en cumplimiento del objetivo de déficit que tenemos todas las comunidades, y a diferencias abismales con otras comunidades autónomas, como puede ser Cataluña o Andalucía, donde el objetivo está totalmente fuera de posibilidades de alcanzar, y de hecho, por eso están aplicando los recortes que tienen que aplicar ahora mismo, Galicia, precisamente por estar cumpliendo la que mejor cumplió con ese objetivo de déficit, pues prácticamente no ha tenido que aplicar ajustes de ningún tipo, es mínimo el ajuste que se tiene que hacer para ese cumplimiento, y esto nos permitirá, pues lógicamente, estar en mejor disposición para salir, y ese es el objetivo del presidente Feijóo para esta nueva etapa, para ahora, para las elecciones, digamos que el nuevo programa electoral y el nuevo objetivo, pues era encaminado a eso, ¿no?, a salir de la crisis los primeros, ya que somos los primeros en cumplir ese objetivo, los primeros que hablamos de austeridad, los primeros que saneamos las cuentas, seremos sin duda los primeros en salir, porque se han hecho los deberes. Pues Natalia Barros, candidata del Partido Popular por la provincia de La Coruña para estas elecciones autonómicas, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, gracias por su atención y muy buenas tardes. Gracias.